Antes de asumir como titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas estaba siendo investigado por la Fiscalía de Paraguay, ya que durante su gestión al frente de la Gobernación de Paraguay, se denunció un supuesto faltante de 40.000 millones de guaraníes en el balance. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Sonia Pereira. Finalmente la pesquisa no avanzó y el Juzgado de Garantías de Paraguay a cargo del juez Blas Francisco Cabriza decidió desestimar la causa dos días después de que Cuevas asumiera la presidencia de diputados. Con una coincidencia llamativa, Cuevas, siendo ya presidente de diputados, dio cargos dentro de la Cámara a gente vinculada familiar y laboralmente con quienes justamente atendieron su causa judicial. Veamos los nombres. En julio de este año, Miguel Cuevas decidió nombrar como director de asuntos legislativos a Alex Damián Aguirre Jara, un joven que hasta mediados del año pasado trabajó como secretario y dactilógrafo en la circunscripción de Paraguay, que está a cargo del juez Cabriza. Pero no solamente alguien del juzgado fue nombrado, sino que Cuevas previó todo. A principios de julio de este año, asumió como director de proyecto en estudio de la Cámara de Diputados, el funcionario Juan Gabriel Espino Lavega. No habría nada de raro en esto si Espino Lavega no fuera el esposo de María Liz Alcaraz, nada más que la asistente de la fiscal Pereira. De hecho, en la audiencia contra Miguel Cuevas aparece la firma de María Liz como asistente fiscal. Es decir, justo en el momento en que Cuevas asume, nombró con importantes cargos y, por supuesto, sin pasar por concursos de oposición, al esposo de la asistente fiscal que lo investigó y a uno de los secretarios del juez que posteriormente desestimó su caso.